Estamos con Cecilia Sánchez, directora de la Escuela Castelli. Bueno, hasta que nada, feliz cumpleaños. Bueno, muchas gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, realmente feliz, contenta, orgullosa de formar parte de esta comunidad y de poder acompañarlos en festejar este 150 aniversario. Yo realmente estoy hace muy poquito en la gestión, pero comparto esta emoción, que es muy importante para todos ellos, compartir estas experiencias, todo esto que es muy emotivo, no solo para el personal docente y no docente de la escuela, sino para la comunidad en general. Recién hablamos con una docente que fue exalumna, que pertenece a la comunidad de aquí de Alto Verde, que de a poco aquella persona que llega se contagia de esa esencia de la Castelli, como ellas nos nombran, la Castelli. ¿Nota ese contagio? Usted lo notó al momento de llegar, que venía quizás del departamento de San Martín, alejado aquí al distrito, pero sin lugar a dudas con muchas ganas, ¿no? Sí, por supuesto. Fue una de las escuelas que siempre fue anhelé poder trabajar acá. Y bueno, me trasladé en los últimos movimientos, se me pudo dar esta oportunidad. Y sí, uno llega y ya forma parte de la escuela, de la comunidad. Ya compartimos los mismos valores, siempre luchamos todos por los mismos objetivos, las mismas metas. Es decir, se trabaja con toda la comunidad, formamos una familia. Bueno, cuando se habla de la comunidad, ¿cómo está formada hoy la comunidad educativa? ¿Cuántos alumnos tiene la escuela y cómo se confecciona? Bien, la escuela actualmente tiene una matrícula de 317 alumnos. Ha crecido notablemente en este último tiempo. Tenemos dos secciones en dos turnos, turno mañana y turno tarde. Tenemos 18 docentes, cuatro personas, cuatro docentes trabajando como auxiliares. Una secretaria, el equipo directivo está conformado solamente por la directora y cinco celadores. Hace unos años la escuela trabajaba en un solo turno, con una sola sección de cada grado y tenía una matrícula de 107 alumnos. Estamos hablando de cuatro años atrás. Notablemente se han realizado, se han confeccionado muchos barrios en la zona, entonces ha crecido mucho la población. Bueno, y esto es lo lindo, ¿no? La escuela sigue creciendo para el bien de la comunidad y sigue mostrando esa unión que tiene justamente con la misma. Seguro, seguro. Para nosotros es un honor que crezca la comunidad, que podamos trabajar en red y bueno, y seguir aumentando la matrícula. Si bien, bueno, la parte edilicia no nos permitiría tanto seguir con más secciones, pero bueno, sí, feliz y feliz de poder trabajar con ellos, de compartir proyectos, que eso es fundamental.